Así ratificaron los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores su apoyo a la consulta popular. El respaldo lo anunciaron al primer mandatario durante la reunión que mantuvieron por alrededor de 30 minutos. Decir a las siete preguntas, sí compañero presidente, somos los verdaderos soldados que vamos a defender el verdadero proceso revolucionario. Cuando los traidores y los desleales son aquellos que se llevaron el dinero, que están sentenciados. Ellos son los traidores, ellos se llevaron la patria, ellos aprovecharon nuestra confianza, de nuestra buena fe, para lastimosamente hacer lo que les dio la gana con el país. Y además aprovechó el presidente de la república el encuentro para referirse a varios temas como las obras que presentan problemas. Ahí tenemos una refinería de Esmeraldas en la cual tiene un sobreprecio de aproximadamente mil millones de dólares y ni siquiera las terminaban bien. En este momento tenemos 640 obras con fallas estructurales, inclusive hay obras que están hechas sin tener la propiedad del terreno. Y confirmó ya cuántos son los interesados en invertir en la construcción de la refinería del Pacífico. En este momento tenemos nueve inversionistas, solamente porque el gobierno genera confianza, que están dispuestos no a poner el 10% del 20% ni a prestarnos la plata, a poner la totalidad. Ahora sí, sin fanfazia, sin fiesta. Además, tras la reunión el gobierno accedió a varios acuerdos con la central unitaria de trabajadores CUT. El anuncio lo hizo el ministro del Trabajo que resaltó la construcción en conjunto del nuevo código del trabajo. El acuerdo por el empleo, todos los temas relacionados a los derechos de los trabajadores, relacionados a la generación de nuevas plazas de trabajo, relacionados a la protección del trabajo que ya existe. Los miembros de la CUT participarán este jueves en movilizaciones en apoyo a la gestión del presidente Lenín Moreno. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas.